Desde Alianza Américas queremos darles la bienvenida a este seminario virtual del día de hoy que se titula Políticas de Estado y Migración en el Norte de Centroamérica. Este es un seminario virtual que estamos organizando en conjunto con la Fundación Henrik Boll Stifton y el propósito de este seminario es que podamos discutir en profundidad el ensayo Políticas de Estado, Desplazamiento Forzado y Migración una mirada regional al norte de Centroamérica que justamente estuvo a cargo de Marco con la colaboración de Mauricio Figueroa, la coautoría de Marisol Garcés para el caso de Guatemala y la compilación, edición y diseño de Harold Waxenegger. Así que antes que nada quiero aprovechar para agradecerte Marco Pérez Navarrete por estar presente con nosotros por haber tenido la generosidad y el tiempo para compartir con nosotros el trabajo que ustedes realizaron que consideramos que es muy valioso. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer el trabajo de mi compañera Hazel Contreras que es del equipo de Alianza Américas en El Salvador, quien ha sido un elemento muy importante para que hubiéramos podido coordinar y realizar este evento el día de hoy. Cuando ustedes recibieron la confirmación para el seminario, recibieron en el correo electrónico un vínculo al trabajo, de manera que además de la discusión que tienen hoy, espero que allí pueden bajar el trabajo y leerlo o verlo más en profundidad, pero sin duda no hay nada más enriquecedor que poder escuchar del autor de un trabajo cuáles son, digamos, las ideas centrales, cómo se va desarrollando la argumentación del trabajo, y esa es justamente la discusión que vamos a tener hoy, que después de todo lo que nos estás haciendo es generando una invitación a profundizar en que conozcamos y entendamos la historia política de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, para que la veamos de una manera mucho más compleja que esta bendita simplificación del triángulo norte de Centroamérica y que podamos también establecer el vínculo entre la violencia y el impacto que esta está teniendo en el desarraigo de miles de personas y de familias. Porque finalmente entender las causas del desplazamiento y de la migración es esencial para poder proponer, planificar y ejecutar políticas y programas que efectivamente creen las condiciones en que las familias y las personas no se vean obligadas a abandonar su lugar de residencia, teniendo que vivir para buscar otros lugares donde puedan proteger su vida, su libertad y su integridad. Nosotros estamos esperando que esta conversación sea útil para nuestros miembros y aliados y que los invite justamente a que consultan, a que lean este ensayo y esperamos también que nos sirva para trabajar en la incidencia y en la formulación de esos programas y políticas justamente que respondan a las verdaderas causas del éxodo proveniente del norte de Centroamérica. En la opinión de Alianza Américas, este ensayo es un documento obligatorio de consulta y de discusión para quienes estamos trabajando en desplazamiento interno y en migración. Y por eso nos parece igualmente que es muy útil para quienes están trabajando desde la sociedad civil, desde México, atendiendo la parte de estos éxodos que están saliendo y que están transitando por México. Esperamos que el ensayo también sirva y creemos que es parte de los documentos de consulta para elaborar estrategias de litigio, por ejemplo, ya sea en la representación de casos particulares de solicitantes de asilo o aquellos que tienen una mirada más amplia sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. Así que esencialmente este ensayo es un aporte para el debate, a la discusión y por eso nos sentimos muy privilegiados de estar aquí con Marco Pérez Navarrete. Me gustaría presentar a Marco muy brevemente. Marco es un psicólogo con estudios en la Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y Georgetown University. Tiene un currículo muy extenso, pero yo quisiera destacar dos elementos que por lo menos me llamaron la atención. Lo primero es que es su trabajo en el Comité ProBúsqueda y el segundo es el trabajo en el Instituto de Permacultura de El Salvador. Marco ha trabajado tanto en los efectos de la violencia como en esfuerzos para prevenirla mediante la agricultura sostenible y la soberanía alimentaria. Desde la Fundación BOL en El Salvador, Marco coordina proyectos regionales sobre temas ambientales, análisis político y de equidad de género. Marco, muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte para esta conversación el día de hoy. Y consideramos que como este ensayo es un aporte importante a la discusión, nos da mucho gusto poder participar en este esfuerzo para su difusión. Así que, ¿cómo hemos estructurado esta conversación? Para que ustedes lo tengan claro en la medida en que se están sumando a este seminario. Es que lo estructuramos a partir de cinco preguntas. La idea es que Marco se tome una hora más o menos en total para contestar esas cinco preguntas. Es decir, estamos hablando de alrededor de 12 minutos para responder cada una de ellas. Y al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Les quiero pedir a las personas que tomen en cuenta que en la parte de abajo de su pantalla hay tanto una opción de Q&A como una opción de chat. Ustedes pueden utilizar una u otra para poder observar la pantalla, para poder hacer las preguntas que consideren prudentes hacer, tanto el chat como el Q&A. Y lo que vamos a hacer es que al final vamos a... Yo voy a abrir una sesión para moderar esas preguntas. En el Q&A ustedes pueden decidir si prefieren hacer la pregunta de manera anónima o si quieren identificarse para la pregunta. Pero pues los invitamos a que se animen a participar en la discusión que yo creo que siempre es un espacio muy enriquecedor de estos encuentros. Así que vamos a empezar. El primer elemento, por supuesto, y tristemente central, para el ensayo es la violencia. Intentemos ponerla un poco en contexto. ¿Cuáles son esos elementos que menciona el ensayo sobre los índices de violencia y cómo podemos analizarla en el contexto de la demografía centroamericana? ¿Qué cifras son necesarias para entender esta violencia, yendo más allá de la tradicionalmente citada tasa de homicidios en el norte de Centroamérica? ¿Qué nos puedes contar al respecto, Marco? Sí, muchas gracias. Antes de comenzar, nuevamente mi agradecimiento de parte mío y de parte de la Fundación Heinrich Böll en la oficina San Salvador, El Salvador para Centroamérica. Es para mí un gusto poder colaborar con Alianza Américas y todas sus organizaciones asociadas en Estados Unidos. Para nosotros y nosotras en la Fundación, ese tema es fundamental. Y aunque consiste este ensayo en el primer acercamiento, quisimos dar un paso importante al incluir la mayor cantidad de aristas posibles para entender que el fenómeno no es correlacional, no es unidireccional, y tampoco no va a ser solucionado desde un enfoque que solo contemple una o dos de estas aristas desde los gobiernos nacionales y regionales. Entonces, dicho esto, trataré de ir ahondando en las acotaciones. Y aunque las preguntas no las conteste directamente, trataré de hacer un análisis que lo haga, para que facilite más la participación dinámica después entre preguntas y respuestas y vayamos haciendo un análisis político de manera conjunta. En este sentido, comienzo diciendo entonces, voy a tratar de mover la presentación en este momento. Comienzo justamente con de qué región estamos hablando. Siempre el Triángulo Norte de Centroamérica, mal llamado así por Estados Unidos, pero adoptado como una región donde tenemos muchas similitudes, a pesar de las diferencias culturales e identitarias que nos significan. Tenemos una región sumamente convulsa, con una historicidad, que tratamos de enmarcar en el ensayo sobre épocas contemporáneas todavía, con respecto a la colonización, a la conquista, y obviamente a todas las dictaduras liberales y también militares que tuvimos en esta región en los años 1900. Justamente El Salvador, Guatemala y Honduras comparten los primeros síntomas de dictaduras desde los 1930. En ese sentido, eso fue demarcando una similitud justamente en cuanto al monocultivo y al uso de la tierra para fines comerciales y de una élite que se hizo rica, que se hizo millonaria con el tiempo, bajo la explotación de las clases sociales menos afortunadas. En ese legado, no diferente de otras zonas del mundo donde ha habido explotación de la tierra inmisericorde, todavía continúa siendo una región donde hay mucho monocultivo, donde hay una tala indiscriminada de bosques, usufructo de la tierra bajo sinónimo de progreso económico. Y en ese sentido, es también necesario señalar que la producción de El Salvador, de Guatemala y Honduras sigue siendo justamente agrícola. Los servicios, como se llama, de maquilas, de call centers, de servicios financieros, empezaron apenas en la década de los noventas, bajo un enfoque de economía utilitaria, de libre mercado, que después de esas décadas de guerra y represión ocasionadas por las dictaduras militares, Guatemala y El Salvador al menos tuvieron sus propias guerras civiles. Todo eso llega hasta la fecha para decirnos que Centroamérica no ha cambiado tanto a nivel de producción y que lo único que sigue siendo sumamente rentable para países como Estados Unidos es el mal llamado capital humano. Guatemala también sigue siendo el país con mayor población, con una población indígena que no se debe menospreciar, ya que ha sido no solo víctima de genocidio, sino también ha sido un reducto donde el crimen organizado no ha podido llegar al 100%, como en el caso hondureño o salvadoreño. Sigue siendo una región con un crecimiento económico leve, como muchos economistas, hombres y mujeres llaman, bajo una economía neoliberal, ya que si ustedes pueden reflexionar brevemente, el crecimiento económico depende también de la zona geográfica de donde se parte y el mundo no puede estirarse, la tierra no puede estirarse, no puede aumentarse y por lo tanto la economía también tiene un límite. Si los recursos naturales tienen una limitación, también la economía estará siempre ligada a un crecimiento leve, a menos que sea durante las efervescencias de este crecimiento de servicios y consumo que se dio en Centroamérica a partir de los años 90. Seguimos siendo entonces una población que va en aumento a pesar de la constante migración que hemos tenido. La demografía centroamericana ha aumentado en 30 millones de habitantes en los últimos 50 años. Es una de las grandes paradojas, pero que tienen una explicación racional, diciendo que a pesar de que hay un crecimiento demográfico, también la tasa de mortandad ha sido sumamente elevada en periodos de guerra, pero también en periodos de violencia extrema en los países. Como pueden ver en esta pequeña ilustración, la esperanza de vida también se ha incrementado. La esperanza de vida no es un sinónimo de calidad de vida, son cosas totalmente distintas. Y lo único que dice es que a principios de los años 60 y 70 todavía la esperanza de vida se basaba en un acceso limitado a los monocultivos que se producían en la región. En cambio, hoy en día hay acceso a medicinas, hay acceso a alimentación diversificada, no necesariamente buena, pero sí diversificada. Y eso significa que las nuevas generaciones tienen una posibilidad de tener mayores años para poder vivir. La población, como pueden ver, tanto en el área urbana como el área rural se ha movido también poco, pero son las áreas urbanas donde se aglomera la mayor cantidad de población, especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, pues son los centros de mayor oportunidad laboral. Valga el paréntesis, lo laboral no significa un trabajo digno, remunerado adecuadamente al trabajo que se realiza, sino que también tiene que ver con el comercio informal. Es algo que también forma parte de las características de esta región en el mundo. También pueden ver que la tasa de fecundidad ha descendido a medida pasa el tiempo. Sin embargo, a pesar de eso, hay un aumento de la población y hay un aumento migratorio, especialmente marcado por la represión militar en los años 70, las guerras civiles en los años 80, y obviamente la liberalización de la economía bajo esquema de servicios y privatizaciones en los años 90. Tenemos un legado muy fuerte para poder decir que nuestra condición humana en la zona centroamericana no es casualidad. Eso nos lleva a la pregunta sobre la seguridad. Realmente, la zona norte de Centroamérica ha tenido ascensos en la tasa de mortalidad ocasionada por causas violentas. Como pueden ver en la gráfica, esto forma parte del ensayo que mencionábamos al principio. Las tasas de homicidio en Honduras, El Salvador y Guatemala desde 1970 hasta 2018 nos muestran que hay picos elevados, por lo menos en el caso guatemalteco y el caso salvadoreño, que tienen que ver con los procesos de guerra civil y represión militar, no necesariamente en ese orden. Pero se pueden notar fácilmente, en comparación con Honduras, que siempre fue una especie de plataforma para Estados Unidos en cuanto a la movilización de armamento y fuerzas armadas. Especialmente en el caso Contras, dirigido hacia el sandinismo en Nicaragua, en los ochentas, donde se puede ver un ascenso leve, en el caso hondureño, a finales de los años setentas y ochentas que cobraría vigencia. También hay que considerar que hay una violencia contrainsurgente, que le llamamos en el documento zona gris, que quiere decir que a partir de los años ochentas hay un ascenso extremo de la violencia homicida y femicida, obviamente, porque lastimosamente no hay registros confiables sobre esas diferencias entre hombres y mujeres, pero que tienen que ver entonces con todas las desapariciones, secuestros, torturas y todas esas cifras negras que tanto Guatemala, El Salvador y Honduras no tienen. Esa es la razón por la que hay tantas organizaciones todavía luchando por el tema de justicia transicional. El Salvador es un caso ejemplar de fenómenos particulares, donde pueden observar que a mediados de los años noventas hay nuevamente un ascenso de la violencia, a pesar de que se habían firmado acuerdos de paz entre guerrilla y gobierno en 1992, debido a dos cosas principalmente, a dos razones. Uno, por todas las venganzas que se llevaron a cabo entre los que experimentaron la guerra, el ejército y la guerrilla. Todas las venganzas que se dieron después de los acuerdos de paz. Y obviamente la proliferación desmedida de pandillas en El Salvador. Pandillas y maras encontraron un nicho perfecto en El Salvador, bajo las condiciones de exclusión y marginalidad dejadas por la guerra. En ese sentido, también hay un modo de comprobarlo estadísticamente, y por eso no es necesariamente una zona gris. Ya se volvía parte de los fenómenos de violencia que todavía permanecen en El Salvador y que no fueron atajados a tiempo. Es más, fueron impulsados por la liberación, la liberalización del mercado de armas en El Salvador. Como podemos ver en esta imagen, también tiene mucho que ver los planes de seguridad de cada gobierno para explicar sobre la violencia y la inseguridad en la región. Aunque parecería que con tanto plan, que no me voy a detener a explorar en este momento, en cada país sería una solución para los fenómenos de violencia. Y esto que solamente incluimos datos desde los años 2000, en Guatemala, por ejemplo, estos proyectos de seguridad incrementaron las tasas de homicidio y obviamente la inseguridad y la violencia de nuestros países. Cada plan y cada proyecto era básicamente reforzado en campañas electorales. La inseguridad y la violencia, más la pobreza y la desigualdad económica, siempre fueron un proyecto de campaña política para las elecciones en Centroamérica. Se puede notar fácilmente que los planes, entre más conservadores, más satisfacen a la mayoría de la población lastimosamente, que está desesperada bajo el flagelo de la violencia. Es una vorágine, un círculo vicioso que se mantiene todo el tiempo y que lastimosamente no ha tenido fin. La violencia ha generado más violencia y lo único que sucede al tener estos planes es la proliferación de más armamento en manos civiles y obviamente el incumplimiento de leyes y derechos humanos nacionales y de corte internacional. Eso tiene mucho que ver, la primera pregunta, aunque ya tiene relación con otras, en que el índice de desarrollo humano ha estado vinculado bajo estas dinámicas de pobreza y exclusión social, de marginalidad y de inseguridad. Como podemos ver, El Salvador, Guatemala y Honduras en el año 2015 apenas eran puestos 117, 125 y 130 en el índice de desarrollo humano como tendencia desde 1980 hasta 2015. Es decir, no ha cambiado a pesar de los planes económicos mostrados como la panacea en los años 90, a pesar de los procesos de privatización y obviamente todas las medidas de dinamización de la economía, incluyendo en El Salvador el caso de la dolarización en 2003. Nada de esto ha servido, solamente ha servido para incrementar la riqueza de grupos élite, de grupos financieros que bajo ese esquema de poder y abuso del Estado, bajo fines patrimonialistas, termina siendo ocupado para campañas electorales y obviamente el control del Estado para fines propios. Me detengo en este momento acá para mostrar que el índice de desarrollo humano, al menos hasta 2017, en los primeros 15 puestos, nos muestran a países donde sí hay al menos condiciones dignas cuando hablamos de desigualdad. Es decir, la desigualdad se ataca justamente brindando a las sociedades y a la mayoría de sus poblaciones oportunidades dignas de empleo, vivienda, salud y educación. Como pueden ver también, para 2017 Estados Unidos todavía ocupa un lugar número 13 en comparación con países como Noruega, Suiza, Australia, Irlanda incluso y Alemania, donde ya tenemos un concepto prediseñado, donde pensamos que siempre países nórdicos ocupan los primeros lugares, pero no necesariamente que no muestran una tasa de desigualdad diferente. En ese sentido, por eso Estados Unidos está muy abajo, porque todavía sigue siendo un país con mucha exclusión y segregación racial, entre otras razones. Me detengo en este momento para que podamos continuar con algunas preguntas y así ir avanzando en la presentación. Gracias, Marco. Bueno, yo creo que ese panorama que tú presentas es muy importante y yo quisiera ver si hay algo más que pudieras un poco como complementar en materia de pobreza y desigualdad, que son dos factores sobresalientes, sin duda, en la región. Entonces, la pregunta es, si pudieras un poco ahondar más en cómo el modelo económico ha contribuido a aliviar o a recrudecer la pobreza y la desigualdad en estos tres países. ¿Y por qué? ¿Qué nos podrías explicar al respecto? Muy bien. Justamente para hacer una vinculación entre estos países que acabamos de ver en el top 15 de índice de desarrollo humano, bajo niveles de desigualdad como medición, nos muestra de que sí puede haber una relación entre los grandes niveles de violencia y las altas tasas de pobreza y exclusión, que llamamos en Centroamérica marginalidad o segregación para Estados Unidos, donde vemos que Centroamérica justamente tiene las tasas más altas de homicidios y las más bajas son ocupadas por países donde hay mayor respeto e igualdad de condiciones, no necesariamente en riqueza, pero sí en condiciones. En ese sentido, como pueden ver, Bélgica y Francia tienen la menor cantidad de tasa de homicidios, es simplemente una tasa envidiable, al igual que la de Holanda y Suiza. En cambio, para Sudamérica, países como Venezuela y Brasil que han estado bajo una también importante dinámica de retrocesos democráticos en cuanto a la falta de oportunidades electorales y obviamente de movimiento civil, que no han podido frenar la pobreza en estos lugares y bajo el concepto de apropiación de recursos del Estado, como el caso venezolano, seriamente cuestionable. Es una situación que no me voy a detener en este momento a opinar demasiado, ya que es un tema que divide en lugar de conciliar argumentaciones sobre la situación, pero que sí podemos ver que la violencia se muestra como un signo, una parte importantísima de la sintomatología que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad. A mayores niveles de exclusión, mayores niveles también de violencia en las regiones. Entonces, bajo ese esquema, la desigualdad y la pobreza van íntimamente relacionadas con la lucha de la gente, no solo para salir de esa condición bajo esquemas de desplazamiento forzado interno de inmigración, sino que también bajo la adopción de modelos de mafia del pobre. Ese es un concepto que se habla mucho cuando escuchamos razonamientos y argumentos sobre las pandillas y maras en Centroamérica, por ejemplo, donde bajo esquemas hollywoodenses y de historias italianas, sabemos que la mafia es un poder detrás del Estado, sabemos que es un poder que usa sus propios argumentos generalmente violentos para poder establecer una horizontalidad entre condiciones de oportunidades y de alcanzar un nivel de riqueza que no se puede alcanzar bajo movilidad social. Con esto lo que quiero decir es que siempre que hay fenómenos de exclusión y desigualdad, siempre va a haber personas que pueden salir de la región buscando nuevas oportunidades o que pueden adoptar métodos violentos para enfrentar la violencia en la que nacen. Esto es parte fundamental para encontrar argumentos con respecto a los fenómenos antropológicos de nuestra zona de vida. Es decir, si estamos acostumbrados y acostumbradas a que la pobreza y la marginalidad sean parte de nuestro mundo, también la violencia se verá normalizada en estas dinámicas. El Salvador, Honduras y Guatemala han compartido entonces no solamente ese pasado violento ejercido por entidades estatales durante represión militar y dictaduras militares y guerras civiles, en el caso guatemalteco y salvadoreño, sino que también los modelos neoliberales, llamados así porque van más allá del liberalismo económico, del libre mercado, bajo su fructo del Estado, bajo cooptación del Estado y obviamente bajo fines patrimonialistas. En ese sentido, las medidas económicas tomadas por la mayoría de gobiernos, incluidos gobiernos llamados de izquierda en Guatemala y El Salvador, no así en Honduras porque no podemos clasificar o estigmatizar de esa manera el fenómeno hondureño, eso ha venido a incrementar estos planes económicos sin cambiar la estructura, la base del sistema económico como es presentado en otros países de mayor desarrollo como Estados Unidos, han demostrado que no son afines a nuestras realidades, simplemente incrementan la distancia entre un grupo élite financiero, económico, familiar o militar o simplemente transnacional y la mayoría de la población. Esa mayoría de la población se ve escasamente beneficiada en países como Estados Unidos, donde al menos hay oportunidades laborales distintas a las de la región centroamericana. No significa que no exista una segregación o una exclusión, simplemente el modelo también incluye oportunidades de educación y salud que no se tienen en Centroamérica, pero bajo un concepto de consumo masivo. La única razón por la que Estados Unidos se mantiene, entre otras cosas, como el país en desarrollo todo el tiempo, es por su influencia militar en todo el mundo y obviamente su fuerza geopolítica y en segundo lugar, por los altos niveles de consumo interno que se tienen. Un consumo desmedido, donde un vehículo es fácilmente desplazado en dos años de uso y que va a dar a Centroamérica como un carro que todavía tiene varios años de vida útil. Si quieren explicarse la cantidad de tráfico en Centroamérica estos días en sus capitales, parte de la razón es esa, justamente, el consumo desmedido del parque vehicular en Estados Unidos y que va a dar a Centroamérica como un gran espacio de chatarra y de basura industrial. Dicho estos pequeños grandes paréntesis dentro de la plática, termino diciendo entonces de que la pobreza y la exclusión, más estas medidas de libre mercado, donde se asume o se presume que el mercado regulará por sí mismo, ha sido una de las grandes falacias, no solo en Centroamérica, sino que en todo el mundo. De lo contrario, no caería la bolsa, no caería el estado de la bolsa de valores en el mundo y tampoco habría crisis como la de 1929 en Estados Unidos y la de 2008-2009 también en Estados Unidos. El mercado no se autorregula como quisieran, sino que expresa de sí misma, en ese sentido, toda la estrategia de mercado. Y esto en países vulnerables, tanto por tierra y cambio climático, como por medidas de violencia y economía liberada en Centroamérica, tenemos un caldo de cultivo que es prácticamente una bomba todo el tiempo. Gracias, Marco. Ahora metamos en este análisis al Estado, un actor muy importante. Me parece que un elemento que yo valoro y me parece inmensamente rico y educativo del ensayo es ese recuento con el cual se inicia para entender este contexto de autoritarismo y de vulnerabilidad democrática en los tres países de la región. Sin embargo, cuando uno analiza ese contexto, observa claramente grandes semejanzas, pero también diferencias muy importantes. Y entender esas semejanzas y esas diferencias me parece que son elementos centrales cuando estamos pensando en trabajar en la región del norte de Centroamérica. Por eso yo quería pedir, si tú pudieras destacar esos rasgos que a tu juicio son centrales en materia de autoritarismo y vulnerabilidad democrática. Perfecto. Bueno, siguiendo esta línea de índice de desarrollo humano para entrar en el análisis de la responsabilidad estatal, es justamente, quería mostrar esta gráfica como una de las formas invisibles de desigualdad en la región. Si ponemos nuevamente la mirada a nivel de contexto mundial, América Latina y el Caribe están en una zona muy peligrosa con respecto a la transición hacia Asia Meridional y otros estados donde los derechos de género, incluyendo derechos de la mujer y diversidad sexual, se ven sumamente vulnerados. Con esta gráfica también quería decir dos cosas. Uno, que hay una invisibilidad a propósito, me parece, al menos en cuestión de lo que se presenta siempre como índice de desigualdad. Los grupos y organizaciones feministas están luchando todo el tiempo para hacer notar estas desigualdades. Y en otro sentido también, en la segunda parte que explico, creo que también hay una diferencia notable entre vulnerabilidad hacia grupos minoritarios y vulnerabilidad hacia grupos mayoritarios, como son las mujeres en el caso centroamericano. Las mujeres se han vuelto mayoría a nivel cronológico debido en parte a la migración y a la tendencia homicida en el Triángulo Norte de Centroamérica, en el Norte de Centroamérica. Con esto entonces solamente quiero enfatizar que esas cifras invisibles que el movimiento social feminista, por ejemplo, está tratando de hacer ver todo el tiempo y las tendencias homicidas y la migración forzada están dejando a esos grandes grupos completamente vulnerables bajo este ciclo perverso de repetición de nuestros problemas a nivel del tiempo y espacio. Eso significa que las responsabilidades estatales en cuanto a estas dinámicas son sumamente contundentes. En la zona norte de Centroamérica, las múltiples causas exigen también múltiples soluciones. Y en ese sentido podemos ver en estas gráficas que también están incluidas en el ensayo que la pobreza no es necesariamente el hilo conductor de las tasas de homicidio o de las tasas de migración. En el caso guatemalteco es lo más parecido que pudimos encontrar haciendo una comparación entre el año 2002 y el año 2018 en los tres países donde vemos que la línea de la pobreza va teniendo en algún momento de 2011 una similitud con la tasa de homicidio, la pobreza y el homicidio de la mano. Sin embargo, la migración siempre ha tenido sus propias dinámicas. Eso nos muestra también que no podemos hacer un análisis correlacional ni tampoco podemos incluir solo una o dos variables para explicarnos este fenómeno. Ese es el mayor error de lo que se nos vende o lo que se nos muestra como parte de las políticas transnacionales para enfrentar el problema de la migración forzada. no solamente dependen de la pobreza y del homicidio sino que también dependen de otros fenómenos internos que deben ser analizados bajo mayor cuidado. En ese ámbito contesto entonces, al menos brevemente, sobre la inversión gubernamental. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos con respecto a la situación que tenemos en cada país de Centroamérica, incluyendo también Nicaragua en los últimos tres años? El gasto social del gobierno central entre 2000 y 2016, al menos en porcentajes del Producto Interno Bruto, como pueden ver, ha sido fluctuante en Honduras, en El Salvador y Guatemala. En Guatemala es notorio cómo empieza a caer justamente cuando empiezan a haber problemas totalmente visibles de corrupción y crisis social. Es justamente cuando los gobiernos empiezan a retroceder en cuanto a su inversión en la población para sectores salud y educación especialmente. Y en el caso salvadoreño, aunque ha tenido un nivel estable durante los periodos de gobierno del FMLN entre 2009 y 2016, no ha sido suficiente. En el caso de Honduras, es totalmente argumentable que después del golpe de Estado, cuando venía teniendo una recuperación en la inversión y gasto social, en el último gobierno antes del golpe de Estado, que fue de Mel Zelaya, justamente el golpe de Estado marca una diferenciación entre una Honduras que se muestra totalmente frágil ante la cooptación de élites de poder militares y financieras. Como pueden ver, hay un descenso bastante importante que solo se ve nuevamente aumentado en 2015 por cuestiones electorales, básicamente. A pesar de ello, se acude a la tendencia de fraude en la última elección y ese gasto social puede fácilmente asumirse como una forma de tratar de solventar una campaña electoral que recientemente ha sido acusada como lavado de dinero desde una fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Dicho esto, la inversión gubernamental juega un papel más que importante, no solo para rendir cuentas a nivel de sociedad civil en Centroamérica, sino que también bajo la concepción de que hay medidas que se imponen desde el norte. La injerencia estadounidense en Honduras es algo sumamente visible en el día a día, en la cotidianidad hondureña, pero esa tampoco es la única explicación. Ese es uno de los mayores riesgos de hablar de injerencia. Sin embargo, aunque existe una injerencia, no debe de despreciarse. Lo que está dicho es que el nivel de consumo desmedido y las medidas liberales y neoliberales que constantemente se alimentan desde la utopía económica de Estados Unidos en Centroamérica y el uso desmedido también de remesas desde Estados Unidos a Centroamérica que prácticamente vuelven bajo niveles de consumo altísimos en estos tres países, significa que las medidas económicas no solamente son impuestas, sino que también asumidas bajo las élites económicas de cada país y lastimosamente bajo el concepto electoral democrático, entre comillas, de cada país. Tanto economía como seguridad siguen siendo dos pilares importantes para ganar elecciones y lastimosamente el sistema económico no cambia. El sistema económico que se muestra como predominante en el mundo sigue siendo una de las principales razones por la cual la falta de autonomía y soberanía nacionales se ve completamente afectada. Bueno, pasemos ahora a discutir las razones por las cuales las personas salen, se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual. Y yo quiero vincular esto justamente con un comentario que hacía aquí en el grupo chat José Zicajao, que me parece que es importante conceptualmente que tengamos esa discusión. Y es esta distinción de los conceptos de migración y desplazamiento. Y me parece que es una oportunidad muy valiosa porque a veces se refiere a migración independientemente de que sea un proceso voluntario o sea un proceso forzado y por lo tanto las personas van a salir a buscar asilo, a buscar protección internacional. Y también con frecuencia escuchamos en la región utilizar el concepto de desplazamiento para referirse a todos los movimientos de personas, ya sea que crucen o no una frontera internacional. Entonces yo te quería pedir, sí, para entrar un poco a discutir qué pasa en estos procesos de movimientos de personas. ¿Qué hace que unas resuelvan optar por el desplazamiento interno y qué hace que otras opten por salir del país y buscar protección en otro lugar? Si empezamos un poco por aclarar esos conceptos, que me parece que sería un elemento muy valioso. Sí, de acuerdo. Bueno, en Centroamérica el desplazamiento interno forzado es un campo de estudio que todavía está emergiendo. Es decir, que las dinámicas de violencia siempre habían tenido como una presunción que se optaba por migrar fuera del territorio nacional, independientemente de qué país se estuviera hablando. Sin embargo, sí se ha visto que por fenómenos estrictamente de violencia, donde la vida corre peligro, hay un desplazamiento interno que se ve incrementado también por las dinámicas de defensa del territorio. Es decir, nuevamente nos enfrentamos a fenómenos multicausales. El desplazamiento interno forzado ya tiene también algunos establecimientos de perfiles, por ejemplo, el realizado por la organización Cristosal, al menos en El Salvador y Guatemala y Honduras, donde se muestra que el perfil de las personas que adoptan o que optan por el desplazamiento interno dentro de su país es cuando todavía se permite que haya niveles de protección a sus vidas. En ese sentido, el desplazamiento interno forzado, a pesar de ser provocado por inseguridad y violencia, todavía recurre a la necesidad básica de permanecer en el territorio que las personas definen como suyo, donde se pueden sentir que todavía les pertenece y no necesariamente como primera opción a la migración fuera del país, como siempre se presumió en años anteriores. Eso es un campo de estudio que todavía habría que establecer. Creo yo que es un símil entre los fenómenos de justicia transicional, en el caso de litigios estratégicos y jurídicos que tienen que ver con los masacres de lesa humanidad durante los años ochentas y los grados de violencia extrema en los años 2000, por ejemplo. En ese mismo sentido, existe también una necesidad de estudiar e investigar si lo que nosotros y nosotras siempre asumimos como migración fuera del territorio nacional era simplemente por oportunidades económicas. Simplemente lo que quiero decir, básicamente, es que se necesita mucho más estudio con respecto a años anteriores para poder establecer diferencias o similitudes fundamentales entre la situación actual y la de antes. Es posible, me atrevería a decir, como una hipótesis de investigación, que los fenómenos de migración fuera del territorio siempre estuvieron vinculados con una primera fase y esa primera fase era el desplazamiento forzado interno. Es decir, que no son fenómenos excluyentes uno del otro, sino que están relacionados todo el tiempo. Bajo ese sentido, yo agregaba en esta presentación otros móviles que pueden ayudar a explicar que no solamente el homicidio o el femicidio en los casos concretos son elementos que hay que ahondar o profundizar para explicarnos el porqué del desplazamiento interno forzado y la migración fuera del territorio, que es, como les digo, probablemente una forma de empezar a separar conceptos claves. El desplazamiento por violencia de género, como ya vimos, es un factor importante, además de la vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia. Como ya hemos visto, la justicia transicional se une a la impunidad histórica y al ataque de los derechos humanos en nuestra región, y eso lleva también a las desapariciones como rompimiento transgeneracional del tejido social. Ese es otro, digamos, un concepto, un fenómeno que ha sido muy estudiado, bastante estudiado por academia interesada en derechos humanos y por organizaciones que protegen a víctimas y familiares de desapariciones, por ejemplo, en el caso de la Asociación ProBúsqueda, y otras en El Salvador, muchísimas en Guatemala después de la Guerra Civil, y que necesita ser profundizado para incrementar el conocimiento sobre el desplazamiento forzado interno. Es decir, el tejido social se ve no solamente afectado por las dinámicas de violencia en el pasado y en el presente, sino que constantemente generan una nueva concepción de sociedad. Esa nueva concepción de sociedad también es sumamente problemática en el caso del norte de Centroamérica, ya que nos muestra que no hay una forma de restablecer el tejido social sin invertir en las personas que todavía permanecen en el territorio nacional. La revictimización, por tanto, es un fenómeno que también debe ir acompañado de la revictimarización, que le he llamado, entre comillas, y es decir, eso quiere decir que el crimen organizado, los grupos de pandillas y maras, y los grupos de narcotráfico, también tienen múltiples oportunidades de estar en el escenario social. Es decir, las víctimas no solamente se renuevan a través del tiempo, sino que también las élites y los grupos de cooptación de poder en los países muestran nuevas formas de ser victimario. Esto sumado a los megaproyectos y al cambio climático, dan una muestra inequívoca que los procesos de desplazamiento forzado interno no solamente tienen que ver con la violencia y la pobreza, sino también tienen que ver con la falta de territorio. La lucha por el territorio se ha vuelto cada vez más visible en Centroamérica, a pesar de que ha ocurrido en muchísimas décadas. En el caso hondureño, por ejemplo, es notorio el caso de Berta Cáceres, que defendiendo un río de su comunidad y vinculado con sus organizaciones, simplemente fue asesinada a través de sicariato y una componenda de redes de poder en Honduras. Eso significa que, a pesar de que hay movimiento social vivo, que intenta restablecer o por lo menos generar tejido social a través de la organización comunitaria, esto también se ve constantemente atacado y vulnerado por proyectos de gran envergadura desde el Estado o con la complicidad del Estado. Este no es un panorama positivo, optimista, sin embargo, sí quiere decir que los procesos de dinamización del desplazamiento interno forzado pueden empezar a disminuir atacando las causas. Y en ese sentido, el análisis multifactorial es sumamente necesario. Si una política de Estado no vincula los sectores como salud, educación, pero también el factor climático y de medio ambiente y la deuda histórica contra la impunidad, no podemos avanzar necesariamente. Como síntesis o conclusión, el desplazamiento forzado interno, entonces, creo que nos serviría muchísimo definirlo como una gran primera etapa de la migración forzada externa. Es decir, los procesos de migración siempre se van a dar bajo conceptos de pobreza, falta de oportunidades económicas, violencia e inseguridad. Esos son básicamente los pilares. Pero para que eso suceda, para que esa decisión sea tomada por una persona o su familia, es un momento crítico donde todas las oportunidades para poder contrarrestar el posible desplazamiento interno forzado ya terminaron. Es decir, es algo que en Estados Unidos ojalá un día comprendan, que no hay una decisión tan fácil como esta en la vida cotidiana de una familia X en Centroamérica. Esta es la migración forzada externa, es el último paso después de haber intentado permanecer en el territorio nacional. ¿Qué nos puedes contar de la decisión de salir del territorio nacional? ¿Existe la expectativa? ¿Hay información sobre la posibilidad de solicitar protección internacional? ¿Qué cifras tienen los estados de Centroamérica en torno a cuántos de sus nacionales han sido reconocidos como refugiados en otros países de la región? Sí, eso es, bueno, son datos muy difíciles de tener. Voy a dar un breve análisis de eso debido al tiempo que, bueno, se va consumiendo poco a poco. Pero estos son algunos de los datos también incluidos dentro de la compilación realizada de políticas de Estado de parte de la Fundación Heinrich Buren. En ese sentido, comienzo diciendo que tenemos datos de migración de personas hacia Estados Unidos de acuerdo al año fiscal. Creemos que es una cifra bastante confiable ya que tenemos el gravísimo problema de que los estados a través de sus gobiernos locales, llámese ejecutivo, legislativo o incluso judicial, a través de los poderes de Estado, no necesariamente van a dar cifras confiables para demostrar que son, entre otras cosas, países sujetos de crédito. Esto se vincula fácilmente con la deuda pública y la crisis fiscal de estos tres países. Especialmente El Salvador se ve agobiado y ahogado por una crisis fiscal atente todo el tiempo y eso significa, entre otras cosas, que deben mostrarse como, digo, sujetos de crédito. Como cualquier persona individual que intenta probar que puede tener una tarjeta de crédito o dos. Eso significa que durante el año fiscal se muestra que los datos de migración son bastante estables. Sin embargo, en 2018 empieza una remontada en el caso de Guatemala y en el caso de Honduras, un ascenso explícito de las tasas de migración hacia Estados Unidos. Y eso significa que también Estados Unidos lleva un control explícito de la cantidad de personas que están generando réditos económicos en su país. Creemos que es una, es parte de la doble moral de países como Estados Unidos que se beneficia de este, entre comillas, recurso humano permanente desde Centroamérica y que también retribuye bajo concepto de cooperación internacional. Una cooperación internacional mínima para la cantidad de problemas que existen en cada país. Los datos de migración de familias y de niños y niñas también podemos ver que en el caso de familias se ha incrementado. Es decir, que para entender los nuevos procesos migratorios externos hacia Estados Unidos o hacia México o hacia otros países de destino, hay que entender que las familias están optando por salir como completas. Durante décadas eran especialmente hombres quienes salían de su país de origen para migrar. Ahora no necesariamente, porque los fenómenos de violencia se han incrementado y como veíamos, también hay otros factores a tomar en cuenta como el desplazamiento forzado interno, no solamente por violencia, sino que también por causas climáticas y de megaproyectos instalados. Si ustedes simplemente buscan una comparación de las licitaciones públicas mineras de Guatemala y de Honduras, van a encontrar una similitud con un proceso de metástasis cancerígena para una persona afectada de esta enfermedad. Es decir, los países están todo el tiempo bajo condiciones de vulnerabilidad y explotación inmisericordia. Eso significa que las familias completas ya no tienen ni siquiera una oportunidad de permanecer en el territorio. Dicho esto, vemos también que las personas menores de edad en registro también van en incremento. Tuvieron un repunte en 2016, de acuerdo a estas estadísticas, comparado con los 10,890 de 2012. De eso subir a 58,480 debe ser un indicador sumamente importante para definir el porqué es más visible la cara de la niñez en la tragedia migratoria últimamente. Es decir, no solamente es porque las familias optan por no dejarlos en su país de origen, es porque no pueden dejarlos en su país de origen. Ya no más. Esto yo lo vincularía también dentro de un concepto académico y que debería ser demostrado, pero como hipótesis fundamental tiene muchísimo que ver también con ese rompimiento del tejido social que mencionaba anteriormente. Antes, hace dos décadas por lo menos, las niñas y niños podían permanecer con las abuelas, los abuelos, tíos, tías, es decir, con los reductos de familia que quedaban en el país de origen. Sin embargo, eso ya no es posible porque a medida han salido las personas adultas de cada familia, significa que el tejido social ha sido roto y que simplemente hay que tomar en cuenta que los fenómenos de migración probablemente van a continuar y que van a ser sumamente visibles por la cantidad de familias completas que van a estar migrando. En ese sentido, también quería pasar a un análisis breve de los tres países en la actualidad. Es decir, no hay una estrategia que permita decir que va a haber un cambio en el enfoque de los últimos 10 años. Lastimosamente, eso se nota en partidos políticos como Vamos, que en Guatemala gana la elección después de haber restringido la participación de tres mujeres en las candidaturas presidenciales y que se ve como un partido conservador, pero que tampoco tiene poder en el Congreso guatemalteco y que tiene un presidente que ya ha sido cuestionado en la vida política de Guatemala y que hará posibles acuerdos con el gran empresariado y la vieja guardia militar. Eso significa que la militarización de la frontera puede ser ya una realidad establecida, a pesar de que durante las elecciones Alejandro Yamatey, ahora elegido presidente en Guatemala y que tomara cargo dentro de unos meses, hablaba de el muro de inversión en la frontera con México, en lugar del muro que se pretende comprar a través de la idea Trump. Además de que es crítico de que sea Guatemala un tercer país seguro, es, como decía, un partido sumamente débil y es posible que caiga bajo la influencia subordinada de Estados Unidos. En el caso de El Salvador, aunque Nayib Bukele tiene muchísima popularidad dentro y fuera, incluso de El Salvador, ya se tienen visos de que tanto el manejo de la opinión pública como de los datos respectivos, no solo de homicidios y femicidios, sino que también en los casos migratorios, podría ser utilizado como un arma de publicidad, ya que hay un manejo irrestricto de la opinión pública y que hay una subordinación incuestionable a Estados Unidos. Parecería que Nayib Bukele va a hacer planes y proyectos municipales a escala nacional, que es una forma de decir que no hay necesariamente un plan de nación y que esto se verá reflejado de mejor manera cuando intente negociar la crisis fiscal y la deuda pública próximamente en noviembre de 2019, como primer año donde tendrá que abogar por fondos para su proyecto de nación, si es que lo tiene. Y también hay visos de pacto con sectores conservadores y ha dado las noticias ya de la patrulla fronteriza, es decir, de procesos probablemente de militarización de la frontera con respecto a la migración fuera del territorio nacional. No es un caso distinto al de Honduras. Honduras está bajo la voluntad de Estados Unidos y el presidente actual, Juan Orlando Hernández, está acusado de financiamiento ilícito, como mencionaba anteriormente. Y hay poco o nulo interés en cuanto al flujo migratorio y al desplazamiento forzado interno. Esto se debe en parte por los conflictos sociales que hay en diferentes ciudades de Honduras y a pesar de ello hay un diálogo democrático que está siendo liderado por un movimiento social anti-reformas de sectores de salud y educación. Es de las pocas experiencias optimistas que se pueden tener en Honduras y un crecimiento de la organización feminista. A pesar de ello, en sectores como el norte de Honduras sigue siendo monocultivo y agricultor y la palma africana cobra vigencia, además de una recomposición de la élite financiera y militar desde el golpe de Estado en 2009. Como decía, el panorama no es alentador y me detengo acá para hablar un poco de México en breves momentos, considerando el tiempo que queda para cumplir con la hora de exposición. El panorama es bastante pesimista. Pero es importante que consideremos la situación de México, México y el tránsito. Cada vez es más visible y más escuchada la voz y las denuncias de las organizaciones y los familiares de las personas que son víctimas de violencia en el tránsito por México. Las desapariciones forzadas, las redes de tráfico y trata de personas. ¿Cuál es esa situación en México y qué impacto va a tener o puede tener en la situación en el norte de Centroamérica? Sí. De los elementos optimistas que creo que podemos rescatar todo el tiempo es que podríamos tener un gran aliado en México. Es decir, las organizaciones de sociedad civil y el movimiento social en México pro inmigrante tiene una vasta experiencia en cuanto al tratamiento al menos de su población. Es decir, la migración mexicana es mucho más antigua que la centroamericana y en esa concepción de tiempo también existen organizaciones y movimientos sociales de mayor fortaleza que también están afincadas en Estados Unidos. Con esto quiero decir que aunque existen organizaciones muy fuertes en Centroamérica que están luchando por el fenómeno migratorio, México sigue siendo un parámetro de medición para establecer las condiciones de la crisis. En ese sentido, podemos ver ya datos relevantes. Por ejemplo, en junio 2019 se ha reportado a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que hay un aumento del 73% en solicitudes de refugio en México. Eso comparado con el dato de 2013 que fueron solamente 688 solicitudes, dice que la crisis de evacuación de Centroamérica se ha incrementado en los últimos cinco o seis años. ¿El por qué? Pues hemos estado estableciendo justamente que no hay una sola razón. El panorama es bastante sombrío en Centroamérica y estos datos lo confirman. Es decir, no hay una forma de establecer un panorama optimista en Centroamérica sin la colaboración de países y de organizaciones como mismo México y Estados Unidos. Es decir, habrá una necesidad de establecer políticas transnacionales como las que está intentando imponer el gobierno de Donald Trump. También otros datos importantes en México que son como una luz para poder definir alternativas en cuanto al tratamiento del fenómeno migratorio es que también se acude que la violencia y la pobreza son las principales causas de solicitud de refugio. Es decir, los parámetros siguen siendo los mismos. Se necesita una nueva escala de medición no solamente en Centroamérica sino también en México y en Estados Unidos para establecer que las causas son multifactoriales. Mientras sigamos estableciendo ese tipo de mensajes como lo hacen las asociaciones en México diciendo que es la violencia y la pobreza dentro de sus encuestas seguiremos fortaleciendo también la idea que las medidas neoliberales y el recrudecimiento de los planes de seguridad militarizados son la solución. Ese es parte del problema donde también el movimiento social debe ayudar a abrir los ojos para no cometer los mismos errores. México tiene muchísimo que ver en esta dinámica migratoria también obviamente por la negociación del 5% de aranceles que le impuso Estados Unidos. ¿Es eso o detener el flujo migratorio? Para México es un poco menos complicado detener el flujo migratorio a través de la militarización de la frontera. Más de 24 organizaciones como menciono en esta presentación que respaldan la misión de observación de la crisis humanitaria de personas migrantes y refugiadas en el sureste mexicano contabilizaron más de 9 puntos de control migratorio. Es decir, más de 9 puntos fuera de las aduanas regulares y oficiales. Eso es una alarma en cuanto al tratamiento de México, no solo a nivel político, donde pueden mostrar en el gobierno y administración de Andrés Manuel López Obrador una apertura como la trató de demostrar de colaboración con el presidente Bukele de El Salvador hace algunos meses. Pero eso se contrapone a las fuertes redadas en Tapachula en agosto de 2019, donde se han contabilizado a través del periódico Animal Político en México militares con armas largas acompañando al Instituto Nacional de Migración. ¿Coincidencia? Tal vez. Es fácil de refutar una noticia de periodismo investigativo o presencial. Lo que es difícil es negar de que siempre ha habido, como mencionaba anteriormente en otro conversatorio, una política bipolar de estos países. Es decir, se ofrece ayuda humanitaria, incluso financiamiento de los procesos de refugio y asilo. Sin embargo, esto se ve compensado contra el flujo migratorio con la militarización de la frontera y las violaciones de derechos humanos que esto implica. Sin más, la frontera de Estados Unidos es una muestra palpable de la tragedia humana que va más allá de una negociación arancelaria. Las cifras negras, creo, es el mayor compromiso y obstáculo que tiene México en este momento, no solo para sí mismo como país, sino también para nuestras cifras negras en Centroamérica. La administración de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado que en los últimos 13 años se han encontrado casi 5.000 cuerpos en más de 3.000 fosas en los últimos 13 años, como digo, y eso es un dato alarmante. Es decir, no solamente es alarmante para México en cuanto a la violencia relacionada con el narcotráfico y otros sectores del crimen organizado, sino que también tiene que ver con los números escondidos de personas, familias que han fallecido o han sido asesinadas en territorio mexicano y de las cuales no se tiene mayor información. Es decir, que a pesar de que tenemos datos, como mencionaba anteriormente, del año fiscal con respecto a la migración en Estados Unidos, existe un número completamente vacío en México del tránsito migratorio y de todas las personas que han quedado acá en una tumba en silencio. Eso es un terrible precedente histórico en México y que nunca ha sido abordado, pero que poco a poco probablemente se ha tomado en cuenta por la fuerza que implique las organizaciones desde Estados Unidos reclamando y denunciando, así mismo como las organizaciones del movimiento civil en Centroamérica. Hasta hace apenas unos meses, un mes o dos y medio más o menos, es que se presentan estudios sobre las fosas justamente bajo estudios de la Universidad Iberoamericana, que es un ejemplo de cómo México ya está dándole énfasis, digamos, a este tipo de estudios que reflejan la cifra escondida. Así también el Comité de Derechos Humanos, que es un nombre larguísimo en México, ya está colaborando con informes relativos a las violaciones de derechos humanos que tienen que ver con el desplazamiento interno en México. Es decir, que habrán muchas más formas académicas y de investigación que colaboren con el caso centroamericano para establecer de mejor manera la diferencia de conceptos, pero también el estudio de las estadísticas. Termino solamente la presentación bajo esta mirada breve y rápida de México con respecto a la volatilidad de Trump y las elecciones en Estados Unidos, que es el último tema que hay que tomar en cuenta para nuestro contexto actual y de los escenarios futuros. Solamente tomé tres noticias con respecto a los anuncios de Donald Trump a partir de agosto hasta septiembre. Solamente tres. Que hablan de penalización de migrantes que reciban subsidios o ayuda social del gobierno, una nueva política de retención que hace que se aumente el tiempo para detención de niños y niñas y que suspende en septiembre la decisión de deportar a migrantes con servicio de salud en Estados Unidos. Es decir, hay una constante readecuación del mensaje y de las actitudes de gobierno, así como de sus proyectos proelecciones en Estados Unidos, que va midiendo, completamente seguro de esto, que va midiendo la reacción dentro de su partido republicano, como la reacción del partido demócrata, de lo poco que pueda captar de las personas con indecisión política para las próximas elecciones el otro año. Es decir, las elecciones también ya comenzaron en Estados Unidos. A nivel interno ya hay debates presidenciales en el partido demócrata y se ve muy difícil la tarea para un presidente como Donald Trump que ha ampliado la frontera. No solamente tiene poder sobre decisiones de México con respecto a estos impuestos como muestra fundamental, sino que también ha movido la frontera hasta Guatemala. Y eso es algo lastimosamente sin precedentes y que implica que puede tener un apoyo importante a nivel electoral. Los alardes de la economía de Estados Unidos con estabilidad en este momento, la importancia de la geopolítica, teniendo a China y a Rusia en el panorama latinoamericano, son datos importantes también, de que esto no es solamente un panorama nacional o del norte de Centroamérica. Siempre ha sido característico que Estados Unidos establece e impone condiciones económicas y militares en Latinoamérica. Este es uno de esos momentos donde se puede notar el incremento de estas medidas bajo una concepción totalmente dirigida hacia grupos vulnerables. Si quieren saber cómo va a estar un país en los próximos años, no solo miren cómo tratan a su niñez y a su vejez, miren cómo tratan a sus inmigrantes. Marco, muchas gracias. Me han llegado varias preguntas de miembros de Alianza, incluso de personas del equipo, incluso por teléfono, así que voy a hacer referencia a algunas de ellas para pedirte tu reacción. Bueno, yo destacaría que un primer punto de la discusión al cual me hacen referencia es ¿cuál es entonces el panorama económico? ¿Cuáles son las alternativas? Me hacían referencia también, por ejemplo, a la presión que hizo Estados Unidos y cómo también dio terminado otros programas de ayuda internacional, un poco como exigiendo que o se frenaba la migración o esos programas de ayuda se terminaron. Entonces alguien preguntaba, tratando de buscar oportunidades optimistas, si habría alguna posibilidad o panorama en materia económica y qué va a suceder en esa materia en la región. Otro mensaje que me llegaba, me preguntaba por cuál va a ser el impacto de la militarización de las fronteras en este minuto en los mismos países de Centroamérica. O sea, habíamos visto a la Guardia Nacional y le hemos visto, como tú hacías en tu presentación, teniendo resultados muy positivos en términos de haber logrado aprender un número mucho mayor de personas y hoy en día más personas son deportadas de México que de Estados Unidos. Entonces, frente a esa cifra, ¿cómo va a cambiar el panorama con la militarización de la frontera? ¿Eso significa que las personas ya no van a optar por migrar, por continuar migrando? ¿Qué análisis hacen ustedes de cuál es el panorama que se avizora en el contexto de estas nuevas medidas? Sí, bueno, para comenzar, creo que es difícil establecer alternativas sobre el panorama económico cuando no hay una concepción de autonomía y soberanía nacional. Esto va más allá de la superficialidad que tienen las fiestas patrias. Hablando de septiembre en Centroamérica, y en México también, donde hay cierto orgullo nacional con los valores patrios y toda esta dinámica histórica basada en el militarismo y el orgullo patrio. Con esto lo que quiero decir es que los gobiernos centroamericanos lastimosamente no tienen como visos dentro de sus políticas económicas la autonomía, la soberanía nacional como principal medida a tomar. La soberanía alimentaria es uno de esos elementos donde se podría haber reflejado el impacto de nuevas medidas o modelos económicos. Nicaragua lo logró por mucho tiempo bajo un sistema de producción local y nacional para Nicaragua. Eso es un ejemplo regional, digamos, que sirvió por mucho tiempo para demostrar que cada país podría tener suficiente cantidad de alimentos para su población. Eso ya no es el caso nicaragüense. Sin embargo, fue una parte importante para definir que sí era posible. Es decir, en los mayores tiempos de crisis para El Salvador durante sequías a principios de los años 2000 se compraba alimentos a Nicaragua. Digamos, hay una no abundancia pero sí un excedente que se puede establecer dentro de la producción nacional al igual que hizo Guatemala en algún tiempo. Con esto lo que quiero decir es que sí puede haber un panorama optimista, un panorama económico de mejor duración si los países adoptan por medidas no solamente de soberanía local, sino también autonomía nacional. Para esto es sumamente necesario que el aparato productivo esté basado en las necesidades de la población. Para saber cuáles son las necesidades de la población se debe tener información de primera mano y una conexión inmediata entre gobiernos locales, nacionales y ciudadanía. Hasta el momento ha habido una falta de integración en estos modelos. No me preocuparía tanto por la presión de Estados Unidos con respecto al recorte de programas de ayuda. Realmente si uno hace un recuento de cuánto es la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Centroamérica, es mínima en comparación con el gasto nacional bruto, con el producto interno bruto. Lo que han habido son grandes lagunas deficitarias con respecto al uso de esos fondos públicos, a la falta de uso de impuestos bajo esquemas de corrupción en Centroamérica y obviamente a la cooptación de los Estados como hemos visto a nivel histórico de grupos y élites que se han beneficiado de la mayoría. cortando esas grandes brechas se podría tener mejores posibilidades y alternativas. Es decir, la lucha y la resistencia comienzan desde dentro y van hacia afuera antes de comenzar con la lucha por el recorte de medidas de protección en este caso de programas de ayuda de Estados Unidos. Es un panorama difícil también de negociar o de dialogar porque simplemente hay tantas familias en Estados Unidos y remesas que sirven como carta de presión y de extorsión de parte de Estados Unidos y de los mismos gobiernos nacionales para decir que no hay posibilidades de cambiar el modelo. Más que responder la pregunta disculpe por complejizarla aún más. Con respecto al impacto de la militarización en la frontera creo que la respuesta no es que no habrá migración. La respuesta es que seguirá habiendo migración pero bajo un esquema de puntos ciegos. Es decir, se va a acudir al paso irrestricto en lugares donde no hay paso legal o paso oficial de las personas. Por eso justamente es que se mencionaba en el caso mexicano que es importante ponerle ojo a visor a los nueve puntos de control migratorio que mencionaba la misión de observación en junio de 2019. Es decir, va vinculado con ese impacto de la militarización en la frontera. Es decir, la militarización no solamente van a ser en las aduanas y oficiales sino que también en estos puntos ciegos. Y es un gran reto para la sociedad civil porque son justamente los puntos donde no hay o donde hay menos garantías constitucionales y derechos civiles por lo que puede ser puntos donde existan crímenes día a día. es algo muy difícil y es un desafío tremendo no solo para organizaciones vinculadas a este tema sino también para la mirada internacional. Es decir, la crisis migratoria se amplía en lugar de reducirse con la militarización de la frontera. la gente va a buscar otras maneras de poder salir del país a través de puntos ciegos, de puntos inexplorados y obviamente de otros países. Belice va a ser probablemente uno de los países más afectados por esta remilitarización que tampoco es nueva pero que sí puede ser fortalecida por el mismo país mexicano. Marco para te voy a mencionar las dos preguntas finales para que las integres para terminar. Bueno, una de estas preguntas viene de Nadis Nels del Centro de Investigación y Docencia Económica CENCIDE en México y ella quisiera escuchar sobre cuál es la perspectiva desde Centroamérica en torno a los propósitos del Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Sí, esa podría ser una alternativa positiva que genere alguna salida o algunos prospectos económicos positivos y en ese mismo sentido tratando de identificar oportunidades pregunta José Cicajau de la Asociación Civil de Guatemala y los Unidos por nuestros derechos por los ofrecimientos de visas de trabajo las famosas visas H2A para trabajadores temporales si esa puede ser un elemento también positivo que genere canales para una migración regular ¿cómo los ves tú? Sí, muchas gracias por las preguntas sí, bueno, en primer lugar con respecto al Plan de Desarrollo Integral en México creo que sería un plan sumamente positivo si no estuviera supeditado por las digamos los proyectos económicos y políticos que tienen los gobiernos nacionales en Centroamérica es decir creo que es sumamente necesario establecer una especie de política de Estado transnacional es decir desde lo local y nacional hasta lo regional incluyendo a México en el caso del Plan de Desarrollo Integral sí tenemos muchos signos muchos elementos a tomar en cuenta por delegaciones no sólo de México sino que curiosamente también desde Estados Unidos en El Salvador en Guatemala donde se están reuniendo para establecer la aprobación de este Plan de Desarrollo Integral es decir hay toda una maquinaria que con buenas intenciones a mi juicio de este Plan de Desarrollo puede ser que no llegue a más es decir si hay una aprobación de parte de los gobiernos nacionales con respecto a un Plan de Desarrollo Integral en México es basado principalmente en las políticas internas es decir México no tiene injerencia dentro de la autonomía local y nacional que pueden tener los gobiernos y viceversa es decir puede ser una especie de tratado puede ser una especie de acuerdo de no agresión entre otras cosas aunque la militarización de la frontera dice lo contrario pero este Plan de Desarrollo Integral solamente podría funcionar a mi juicio humilde humildemente puedo decirles que podría funcionar si es tomado en cuenta desde las necesidades de la población centroamericana y no desde una necesidad política de un lobby político internacional como es hasta el momento si se toma en consideración lo que organizaciones sociales movimiento social y la misma ciudadanía afectada está constantemente denunciando y demostrando con sus acciones de desplazamiento interno forzado inmigración forzada externa entonces si creo que el Plan de Desarrollo Integral tendría buena sintomatología con respecto a Guatemala si el ofrecimiento de visas de trabajo digamos es un elemento notorio innovador aunque ya se ha tenido antes el acceso a estas a este tipo de visas H2A a través de las embajadas de Estados Unidos en cada país centroamericano la diferencia es que ahora se hacen visibles y se hacen en teoría o en apariencia de gran escala para oficios específicos es decir de manera visible digamos sirve como una medida de impacto de que hay formas de establecer una migración oficial y legalizada hacia Estados Unidos al menos temporalmente y bajo muchas condiciones eso en la percepción nacional especialmente en Guatemala ya he visto buenas respuestas de parte de la ciudadanía en noticieros en radio en televisión pero no necesariamente significa que se traducirán como un descenso de la migración la gente que no puede aplicar a las visas y la gente que no cumpla con los requisitos de las visas a través de medios formales seguir acudiendo a la migración como ha sido hasta este momento por último solo dejo esto para vincularlo con las políticas de estado transnacional así como hay un Walmart en nuestros países y en Estados Unidos necesitamos también un frente internacional con respecto a este tema y eso implica un análisis geopolítico más allá de las transiciones que hemos tenido una comunicación en tiempo real que las organizaciones sociales puedan trabajar finalmente en conjunción y no compitiendo por recursos la mutabilidad social civil que creo que es importante para poder presionar a los gobiernos desde adentro hacia afuera la transparencia y contraloría desde aplicación de derechos humanos fundamentales y la identidad latinoamericana el tejido social que queda vivo en Centroamérica y Latinoamérica es un sentido identitario y ese es el que nos puede también rescatar de esta gran política de exclusión marginal desde el norte Marco muchísimas gracias Alianza Américas te agradezco mucho tu tiempo y tu participación en esta conversación en este seminario virtual que tuvimos el día de hoy nosotros queremos destacar el ensayo los invitamos a todos a revisar este correo de registro a que puedan bajar el documento y a leerlo porque sin duda es un insumo muy positivo y esperamos que esta conversación y este intercambio nos haya servido a todos justamente para avanzar como justamente Marco lo dice como a crear un frente conjunto analizar las políticas y a preguntarnos cuál es el efecto también que estamos generando con nuestros propios puntos de incidencia te agradecemos mucho tu tiempo Marco y les agradecemos a todos ustedes su participación y su audiencia este día de hoy de manera virtual les deseamos a todos una buena tarde muchas gracias Marco muchas gracias a ustedes adiós adiós